¡Hey! Buenas a todos, aquí Willerrex comentando y estamos de vuelta con un nuevo episodio de Ark En este caso, madre mía, que timid es el dinosaurio, que no quiere mirar la cámara, mira la cámara, mira la cámara, que no, vaya Bueno, pues el caso es que estamos con un nuevo episodio de Ark Como vais a ver, estamos en lo alto de nuestra casa, la casa de metal Tengo que cerrar el valle, ya lo sé, pero es que me da una pereza de la leche y como no entra nadie, pues me da igual Pero tengo que cerrarlo, soy consciente de ello, pero me da mucha pereza ponerme a hacer Digamos que los muritos y ponerme a hacer las puertas gigantes, así que bueno, ya hablaré en un futuro De momento lo que estaba haciendo era pintar esto para que quedase plan guay Y de hecho me faltan cosas, quiero poner aquí una especie de caja para guardar cosas, así que voy a craftearme una caja Y que más estaba haciendo, se pueden pintar las jaulas, que quiero pintarlas, entonces voy a pintar esta jaula de color A ver cómo lo hacemos Oh madre mía, oye, cuando se empiezan a pintar es una locura, eh Que locura, oye A ver, a ver, a ver, madre mía No sé qué parte pintar, la verdad Increíble, oye, increíble Pero bueno, le he pintado, no sé por qué Los pies rojos No sé más de verdad, se los he pintado rojos Pero también estaba mirando un poco por aquí A ver qué hacía Fui a por más metal, a por más hierro Esto se ha cocinado ya Vale, 83, podemos cogerlo, perfecto Tenemos aquí, no sé cuánto Vale, tenemos aquí, esto sigue cocinándose todavía Un montonazo, luego por otro lado, con el mamut cuando volví Porque lo dejamos en el episodio anterior a tomar por saco Paré a por cristal y paré también a por narco berries Y tengo, he hecho dos morteros más Este va a ser solamente de narco berries, este de aquí De hecho ya se han pasado todas Tenía un montonazo más y creo que todavía sigo teniendo más narco berries, ¿no? Sí, sigo teniendo más Así que vamos a calentar esto Otros 15, perfecto Entonces, tenemos un montón de narcóticos Vamos a reparar las botas también Y vamos a hacer hoy algo guay Quiero hacer el horno, el horno de los hornos Así que para ello vamos a, primero, reparar las botas Sé que no tiene nada que ver, pero quiero hacerlo Y vamos a craftear este horno que vamos a ver aquí Este horno de aquí Esto, pon varios ingredientes con agua ¡No me lo estoy creyendo! Si esto sirve para hacer cosas mucho más rápido Vale, esto es un horno Y a la vez, algo para hacer tintas Justo lo que quería yo hoy Madre mía, qué suerte Vale, genial Pues si todavía debería poner esto aquí Vamos a craftearnos esto Y necesitamos polímeros 15 electronics 15 polímeros Y 5 de cristal Y 125 de metal Vaya, 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 vaya Tenemos aquí 125 de metal justo Bueno, de hecho esto lo podemos dejar aquí Todo el metal Y me voy a llevar solamente la mitad, creo yo O 65, no sé Bueno, me voy a llevar esto para ver que necesito para hacerme los electronics Porque si no me equivoco Esto va aquí, esto va más aquí Vamos a hacer ahora mismo de estos Podemos hacer los que queramos De hecho, así que Eso porque esto parece ser que no funciona Y es porque necesito gasolina Pues venimos aquí Cogemos la gasolina Tengo 40 de gasolina Y ponemos esto a funcionar Si no me equivoco, hemos dicho que eran 15 ¿Cierto? Cierto Voy a poner toda la gasolina Vamos a encenderlo Vamos a hacer los componentes Que son 15 Podemos hacernos todos los que nos dé la gana Pero vamos a hacer 15 nada más Vale Y vamos a coger Porque he venido preparado He ido con el carnotauro A dar una vuelta Y he cogido Perlas Chitín Más chitín Más chitín Pelaje Y bueno, y de todo He cogido de todo Así que Vamos a guardarnos en casa Vamos a cerrar aquí ¿Dónde está? Aquí no es arriba Y vamos a meter las perlas Porque las necesitamos Para hacer los electronics Son 15 los que necesitamos Lo había dejado todo preparado Ponemos las perlas Espero que sean suficientes Para hacer los 15 Vamos a hacer 28 Genial 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 Perfecto Ahora Esto aquí 5 de metal Cristal Tengo todo ¿Eh? Metal El metal va aquí Esto va aquí Esto va aquí Y cuando tengamos los electrolitos Colocamos nuestra máquina Para hacer tintes Y todo mega rápido Eh Parece ser un horno Mega moderno O sea No sé exactamente Como va a funcionar esto Pero si puedo hacer todo En el mismo sitio Vamos No me voy a ir ni a creer Aquí está Horno industrial Horno industrial Por favor que funcione Por favor que vaya todo bien Por favor no quiero problemas Que vaya todo correctamente A ver Genial Esto donde lo colocamos Que bonito ¿no? ¿Veis? Esto sí que pega aquí Esto sí que pega aquí Bastante bien además Si no lo quiero colocar aquí Sin sentido En plan de ¿Por qué lo vas a colocar aquí? Porque sí ¿Sabéis? Pues a lo mejor no Pues a lo mejor no voy a colocar aquí Parecía que ser que sí Pero ahora parece que no Vale Pues no sé dónde colocarlo La verdad Aquí abajo a lo mejor Que tenga más espacio Claro Todo el tema de las cintas Y demás Debería esto caber aquí Claro está demasiado apretado Nada lo ponemos aquí al lado Cocina aquí Pega 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 lo que yo quiera Porque para algo es mi casa Ahora ya está Vale no tiene potencia Pero Aquí podemos hacer Consume menos Es más rápido Y podemos hacer lo que sea Vale De hecho podemos hacer aquí Los coloretes Vaya los colores Así que vamos a poner esto aquí Vamos a meter aquí Combustible Comida Vamos a meter Es decir Es una combinación de todo Entonces Metemos aquí Intuyo que Esto Voy a ver si necesitamos agua Porque a lo mejor Ni siquiera necesito agua Y eso ya sí que sería Otro nivel de De algo increíble Me pone que no está potenciado Lo cual intuyo Que necesitará gasolina Esto que creo vaya Entonces Esto vamos a dejarlo así Vamos a no poner agua Vamos a poner También Rojo tal Vale Vamos a por un poco de gasolina Que está aquí arriba Y listo Por cierto Quiero hacerme Los dardos ¿Cuántos puedo hacerme? Tres Me voy a hacer los tres Voy a llevarme de aquí Bueno voy a dejar todo Que le eches Esto fuera Esto fuera Y me voy a llevar La mitad de la gasolina Vamos a ver como funciona Tengo curiosidades A ver como funciona esto Tenemos una cocina En casa ahora mismo Una auténtica cocinita Vale Veo que esto Vale Esto solamente funciona Vale 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 Esto solo funciona Si va con No toma gasolina Vale Guay Entonces tengo que hacer El ¿Cómo se llama? El generador ¿No? Vamos a ver si podemos hacer Un generador Aunque creo que va a ser Demasiado caro Para hacerlo ahora Me apetece irme a investigar Pero quiero ver Si puedo dejar esto montado Y Si con esto ya lo petaría El generador Tiene que estar por aquí Porque si no Lo me dejaría hacer El fabricador Así que nos lo hemos tenido Que pasar En algún punto Por aquí No Por aquí No Generator Generator Es un super absurdo Que me hayan dejado Hacerme el generador Antes que El fabricador Ah vale Aquí está Vale Si que se podía Vale Hemos aprendido a hacer El generador El generador Le damos ahí Crafteables Y ya puedo aprenderlo Y ya puedo aprenderlo Pero claro Se hace en él Aquí ¿No? Intuyo Estructuras Metal crafting Metal No Crafting Fabricador Pipes Defensas Trampas Crafting Vale No se puede Se hará aquí arriba Pues voy a ver si Con esto Que está aquí Estructuras Eléctricas Generador Vale Necesito 15 Electro De estos ¿Puedo hacerme 15? 15 o 10 10 10 Ojo porque Este llega a nuestro momento En el que tengo Suficientes para hacer 10 Tengo suficientes Tengo suficientes Vamos Vamos a hacerlos todos Uy madre mía He hecho 11 Vaya Vale Bueno está bien Está bien Está bien ¿Por qué no puedo hacer más? Ah por las perlas ¿No? Intuyo Vale 5 4 3 2 1 Vale Genial Vale Pues ya está Vamos a hacer aquí Estructuras Eléctricas El generador Y lo dejamos listo Tal cual O sea Me da igual Ahí está Apagamos Tendríamos que hacer también He aprendido el outlet Este Para sacar energía Sin necesidad de tener que poner cables Y demás ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Tiene que estar por aquí Electrical outlet Necesito un cable recto Y con esto ya funcionaría Perfecto Vale Ahora lo podemos craftear aquí Intuyo En estructuras Eléctricas Vale Esto Necesito Tres electrónicos Y no puedo hacerme más Bueno Así que llegamos Nuestro momento Eficiente del día Tenemos esto ¿Lo podemos pintar? ¿Lo podemos pintar? No podemos No podemos Oye Pero mirad que bien cocino Cocino o no cocino bien Es que Vamos Si yo Esta olla está como mal Bueno Está un poco mal Pero da igual Da igual El caso Vamos a coger Nuestro dinosaurio Que es lo que había preparado hoy A ver un momento Que me han hablado aquí Puede ser importante Vale Nada No era importante El caso Vamos a ver si Tengo todo listo Disparos Tal Debería de mejorar la lanza Reparar la lanza Mejor dicho Así que vamos a repararla Y nos piramos Así que Bien 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 Voy a dejar esto aquí Esto aquí Esto aquí Voy a dejar Todos los narcóticos Los voy a dejar aquí Prácticamente Porque no necesito tantos ¿Se puede meter aquí Narcóticos de vuelta? Se puede Vale bien Voy a meter eso también Aquí en su sitio En serio Son demasiadas cosas Que se me acumulan Vale Agua Tal y cual Genial Vale Pues creo que ya estoy listo Sinceramente Creo que Debería de irme Aunque debería de coger metal ¿Tengo metal encima? No Aquí hay metal Si, no Si, si, si 33 Me voy a llevar Más metal Y lo voy a dejar En el Smitty De aquí arriba Allá vamos Tenemos aquí Nuestro dinosaurio Tenemos al Smitty Podemos meter aquí Dentro esto Esto Fibra Y puedo reparar aquí Mi lanza ¿Verdad? No No puedo Porque no tengo madera Pero podría haberla Podido reparar Sin embargo No ha sido así ¿Alguien tiene madera de aquí? Me hago daño Cada vez que bajo ¿Eh? Eh Madera la tengo Aquí No La madera la tengo Aquí Perfecto Madera Genial Vale Voy a hacerme Cajas Cajas de estas Ojo Que había una caja justo Paintbox Ah no Esta no es la que queremos Queremos unas cajas De almacenar Esta es Genial Vale Pues vámonos Tal cual Vámonos Aunque debería hacer también Otra cosa Que es un saco de dormir Simplemente para dejarlo aquí ¿Eh? Ya sé Ya que tengo una cama portátil O sea Llevo una cama Encima de mi dinosaurio Pero sin embargo Voy a dejar aquí Un saco de dormir Totalmente absurdo Pero bueno Ponemos esto aquí El 4 Lo ponemos aquí mismo Subiendo un saco de dormir Subimos Y vamos a colocar aquí también Eh Cajas Claro Cajas para Para guardar cositas Vale Una Otra Genial Y aquí dentro Pues Que voy a coger Vale Voy a reparar esto Y necesito madera Vale Esto Reparamos Y listo Vale Oye Se me está muriendo Se me está muriendo el personaje De calor Creo O sea No sé muy bien Por qué Por qué está ocurriendo esto Pero bueno Aquí está Esto va aquí Y listo Oye Pues nos vamos Allá vamos Allá vamos Vale Vale No sé Hacia dónde voy a ir La verdad O sea Me llevo Mi casa A cuestas Parezco un auténtico Caracol Sinceramente Me apetece Me apetece Tirar hacia la derecha Un poco Para saber Qué es lo que hay Más que nada Y para ver Si encontramos Algún animal Que no hayamos visto Hasta ahora Porque No sé Me apetece Tamear algún Algún bicho Como por ejemplo Puede ser un sable Quiero tener Ya sabéis Dos de cada Ostras Se me ha olvidado Probar una cosa Esto puede estar Muy bien Ahora que no he encontrado Agua en Marte Creo que Debería de probar Esto Y es básicamente Como cuando vas En una nave Y cuando aterrizas Luego vas con el Bicho este Que vas a Marte Que vas por la luna Es decir Imaginaos Llegáis a Vais con el camión Al campo Y luego Pues de ahí Sacáis el Cuad Y os vais con el Cuad Porque el cuad Es lo útil Para el campo Pero sin embargo Tenéis que ir primero Con el camión Para poder llevarlo Bueno El caso Voy a meter un sapo En la casa Tampoco es mucha Más la tontería Que quiero hacer Quiero meter un sapo En la casa De aquí A ver si lo consigo Y de esta forma Me lo llevo Y lo petaría O sea Vamos Irme con un sapo A investigar Algo más épico Que esto A no ser que sea Un malito Teranodon En serio Lo voy a reventar A este bicho No lo quiero O sea Fuera de mi vida De mi vista De mi vida De mi vista En serio Lo odio Lo odio a muerte Ahora mismo A este bicho Teranodon O sea Por favor Te odio Te odio Ni siquiera gira Lo inútil Vale Ya está Ahí estamos Vale Podemos subir Vale Tengo que hacer Una especie De parkour Extremo Para saltar A la casa Vale Me he pasado algo Vale Saltamos a la casa Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vale Y de la casa ¡Ay! ¡Vamos! Me he saltado Vale Pero es posible Creo yo Saltamos Vamos Me cago en todo Marita rana ¿Cuánto salta? ¿No? ¿Entiendes? Porque no hace ruido Al saltar Me pone nervioso Ojo Ojo Madre mía Que saltito Más bueno Vamos Y caemos Vale Esta es la gran pregunta ¿Podremos ir contentos Todos juntos A donde queremos ir? Tirorí Tirorí Me voy con la ranita No me lo estoy creyendo Me lo estoy yendo Con una rana ¿De verdad? ¿En serio Me lo estoy yendo Con una rana A investigar En serio No me lo estoy creyendo Me voy con una rana O sea Me estoy yendo Con un sapín El sapo A investigar Pues ya está O sea Hemos ganado Hemos ganado Lo que quiera que sea Lo que vamos a hacer O sea Es que voy con un sapo Encima de mi casa En la cual O sea Está mejor ordenada Colocada Y decorada Que mi otra casa Que mi casa principal Así que bueno Creo que voy a hacer aquí Un corte Porque no se ve un cagao Y son segundos Y minutos De aburrimiento Así que voy a hacer un corte Y nos vemos cuando llegue A donde Dios quiera que vaya Voy a llegar Bueno Estoy intentando salir de aquí Me cago en todo Y se me ha caído Sapín el sapo Pero está por aquí Y creo que este Creo que este es un Es un rey Es un rey Soy yo Es un rey No es un rey Es un rey Es un rey Vamos a hacer una cosa Que le digo yo a los reyes A ver Sapín el sapo Te va a reventar A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío Me estoy liando Oye 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 A tomar por saco Es el primero Ahí está Vamos sapín el sapo Sapín el sapo Dale duro A tomar por sapo A tomar por sapo Vamos Cárgatelo 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 Písale Písale Bien pisado Ahí está Mete un lenguetazo Oye Tío El rey El rey Aquí Ojo Me destruye la casa Claro que me puede destruir la casa Hijo de su madre Que hijo de su madre Me ha roto la casa Me cago en todo ¿Qué me ha roto? Me ha roto las cajas Me ha roto las cajas Vale Hay que tener cuidado con esto Es decir Este bicho no lo pueden atacar Porque si no La lío La lío mucho además Me ha roto las cajas Que estaban vacías Pero bueno Ahí está el daño hecho Voy a ver que le han dado Porque a vez que lo mata Le va a dar lo que haya conseguido Entonces le han dado un pico Vale El mío es este Y este pico 159 Vale El mío es mejor Vaya Y esto es caquita Así que lo vamos a tirar Directamente Para no liarnos Luego Y vamos a subirnos Velocidad de movimiento A saco Aunque no sube demasiado En este bicho De hecho en este bicho No sé ni lo que se sube Ni lo que se deja de subir La verdad Pero bueno Vamos a coger a Sapin el sapo Vamos a ponerle en modo pasivo Porque Está muy a tope Sapin el sapo Y vamos a ponerle Daño Daño Mirad como sube el daño Es que va a llegar a mil Ya casi ¿Has visto que grande es este bicho? O sea Vimos otro en el episodio anterior Y es una locura Ojo Ojo Por favor Dime que ha sido Madre mía Los Juegos Olímpicos De rana Tontos hoy Vale Vamos a hacer esto Oye ¿Por qué tengo aquí? A ver Ya está ¿Habéis? Tement in paste Es cuando Cuando me los cargo Me los como Vale 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 Bien El sapo tiene que estar aquí Vamos a poner todo en pasivo Bajamos Y listo Vale Yo le metí un escopetazo Al dinosaurio nuestro Sin querer Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vale Entonces por aquí Es hacia donde podemos ir En esta dirección Ahí están los pantanos Por esta parte de la derecha No he estado nunca Lo que es Girar la montaña Y quiere investigar Con la casa Simplemente Pues porque sí Investigar y conseguir arcas A ver si sale algún obelisco Por aquí Porque lo petaría Pero si vamos como Super lentos ¿Verdad? Yo creo que es porque Tengo que quitar todo esto Sé que se van a ir Narcoberdis Y tonterías Pero bueno Creo que así vamos a ir Bastante más rápido Si vamos más rápido Pero sí Me ha parecido increíble La verdad A ver si atacamos así No se me cae el sapo No se cae el sapo Vale Genial Genial Ahora mismo es la leche Oye estoy viendo aquí Un bicho azul Un dodo azul Un dodo azul gigante Un dodo azul gigante Me caguen Vale Y eso de aquí enfrente ¿Qué es? Otro dirosaurus De estos Vale Pero no estoy viendo Ningún animal tocho Vaya ¿Por qué no estoy viendo Ningún animal tocho? Si voy por el agua Se me va a caer Vamos a probar A ir por el agua De momento no hemos ido Al agua Quizás Uy un megalodón Para adentro Para adentro Para adentro Para adentro Para adentro Para adentro Por favor que me come Que me come el culo Que me come Que me come Vale Deberíamos de hacernos un barco E ir en barco No creo que fuese mala idea Para nada Un barco E ir en barco Vale Voy a decir más Creo que debería hacer Una jaula En alguna de estas partes Donde pueda construir Que por ejemplo Puede ser esta de aquí Donde está la tortuga Ahí atrás Puedo hacerlo ahí Eso sí que lo petaría En realidad Oye creéis que debería de ir Vale voy a dejar aquí A este dinosaurio Sé que no es la mejor De mis ideas De las que he tenido últimamente Puedo dejar a este dinosaurio Por aquí Me lo van a matar Me lo van a matar No sé dónde dejarlo La verdad Voy a dejarlo aquí pegado Vale Me voy a ir con sapina El sapo Que puedo ir muy rápido Y quiero ir a la isla De los De los carnívoros Que se llama Vale voy a dejar a este bicho En modo Ah por cierto Por lo que es bueno Este dinosaurio Es porque simplemente Yendo en línea recta Rompe Rompe los árboles Como estáis viendo Y no solamente Que rompe los árboles Sino que encima No te llevas lo que hay dentro Entonces de esta forma Pues lo peta Básicamente Entonces vamos a poner Esto en neutral Voy a coger a sapin El sapo Y decirle tú Sapin Deja de subirme Sapin Dale Pero le puedo dar A la T Y decirle que Que me siga Y pillarme Y que venga por aquí Sapin conmigo ¿No? Sapin Sapin viene Sapin viene Sapin Como te quiero El día que se muere Mola sapin Me va a dar bastante rabia ¿Sabéis? Ahí dicen sorios Que por ejemplo Se me muere este Y bueno Me da más que Me da rabia Más que pena ¿Vale? Pero cuando se muere sapin Sería va a ser un duro día Pero bueno Han puesto tumbas O sea que Puede ser la primera tumba Nunca había una tumba Por alguien que no fuese especial Y sapin sin duda lo es ¿Será más rápido el megalodón O sapin el sapo? Jamás lo veremos No Lo veremos ahora Sapin el sapo Contra megalodones Turututu Bueno Megalodones Sería contra megalodones Si me siguiesen Pero sapin el sapo Es demasiado rápido Vale Vamos a ir por aquí Y ni a veces Estamos a nada O sea Llegamos en dos patadas Encima aquí siempre hay obeliscos Y consigo un par Sobre todo quiero zapatillas Y casco Porque voy con un casco Decente Pero podría ir Es decir Tengo partes de cuerpo Que me dan 600 de armadura Y mis zapatos Sin embargo me dan 50 Entonces Hay un poco de cambio Y aunque me hiciese unos de metal Me darían 100 Que tampoco merece la pena Marearme para poner eso La verdad Así que Vamos a ver Que nos dan aquí Sapin el sapo Está súper contento Mirad como salta Vale Entramos Y un metal de pilar Un pilar de metal Increíble compañero No lo voy a coger Pues porque me da malito Asco me da Pero bueno Está bien Un pilar de metal Genial Vale Esto todavía no ha caído Pero está caído ¿Veis todos los que caen? O sea Este es el sitio De Vamos De los pilares Mira Mira lo que hago Mira lo que te hago Vamos Venga Vamos 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 Ahí está Este me da No este no me da Uy que pequeñito Es esta argentavis ¿Verdad? Es como un bebé Es un bebé O puede ser de los normales Por eso es tan pequeño Porque es Ah baby Baby Hay babies Hay babies Hay babies ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué hay babies? Bebé salvajes Tío ¿Por qué bebé salvajes? ¿Por qué malditos bebé salvajes? Tengo aquí a mi sapo Sapín el sapo Que está que lo peta macho Sapín el sapo De hecho voy a ir pintándole Mientras que se pueda matar Venga Sapín el sapo Te voy a pintar Vamos Para acá Vaya Pues no Sapín el sapo Te da pinto No Bueno pues nada Oye ¿Cómo lo llevas? Se ha cargado un bebé Nivel 60 Es decir Han actualizado el mod Y hay argentavis por ahí Es decir ¿Los huevos se eclosionan Aunque no estés tú o cómo? Se me hace mega raro Bueno a ver Yo lo siento mucho Pero no distingo entre Niño o no niño Aquí si haces el mal Que es atacarme Madre mía Te llevas un tiraco Bueno dos en realidad Y he fallado uno A tomar por saco Ya está O sea Nivel 135 Ojo Lo único malo Lo malo de los mods En este caso Que no son como No compaginan bien Es que tengo los mods AR Los mods De los reyes Y los large Y los mods de los bebés Y demás Entonces Los bichos normales Son malos Por ejemplo No hay sapos AR De momento Entonces este ya Pues está bien Pero cualquier otro animal Lo mejor es tener un AR Porque los otros son malos Para que no nos vamos a engañar Son malos Y entonces claro Obtener bebés Mola Pero no es útil A 100% A no ser que quieras Tener solamente huevos Para luego tener una granja Y poder amanecer Mucho más rápido Bien Pero no son útiles Entonces por eso mismo Me da un poco de rabia Que Claro tengo el mod De los huevecillos Pero Tampoco está útil Evidentemente lo voy a utilizar Pero no está útil Como me pensaba Vaya Vamos a quedarnos Con todo esto Vale Sobre todo Lo que me tengo que dar De aquí Es el cementing El chitinting Y las flechas Y las narco berries Vale De repente anochece Porque si Está a punto de caer Esto Bueno Va a caer en breve Se me hace raro No ver ningún tierre Madre mía Si antes lo digo Antes veo dos Vale Vale Vamos a probar una cosa ¿Qué nivel están estos T-Rex? Vale Uno nivel 70 Me gusta mucho Ese nivel 70 Voy a ponerlo en pasivo Y otro aquí abajo Que me toca un poco las narices Hay uno buscándome Creo yo No me está buscando Pero este es uno normal ¿No? Baby Rex ¿Por qué hay Baby Rex Aquí de repente? ¿Puedo también dar un Baby? Bueno Vamos a coger aquí Vamos a reventarnos A este T-Rex A ver si consigo Y si conseguísse mostrar A este T-Rex Ya lo petaba Os lo digo en serio Ese T-Rex es Vale Tiraku No creo que haya de una Pero no creo que Creo que de las tres Lo puedo matar O sea Con lo que me han costado Estas balas Más me vale ¿Ha caído? ¿No ha caído? En serio Creo que he dado al árbol Creo que he dado al malito árbol Sapien de sapo Ponte en pasivo Sapien de sapo Está pasivo ¿No? Está aquí Vale Recarga Recarga Como consiga que caiga este bicho Y consiga maestrarlo Me corono ¿Eh? Me corono Pero bien Llevo toda la noche Disparándole flechas Y dura como un minuto la noche Llevo... Oye falla Llevo toda la noche O sea Le han caído dos En serio Vaya quiebros me estás haciendo Señor Rex Por favor caete ya Por favor caete ya Caete ya Caete ya Caete ya Si tío ¿Cómo me está esquivando esto? ¿Otra vez? Pero tío Si es que parece Los muñecos estos que le... ¿Otra vez? Pero si es que es un ninja Vale Ya está Ya está Es que me hace unos quiebros Así de repente Macho Por favor caete Me quedan 20 flechas 20 flechas Estoy dando en la cara Vale que seas una R Vale que seas aquí La leche Pero te he pegado O sea Le disparo a este bicho Lo que no le está escrito Poco a poco está avanzando Me da rabia Por favor No le está atacando a nadie Es decir Es el momento perfecto Está bugueado No me está atacando No tengo ningún problema Tengo flechas de sobra Diría yo Tiene que acabar cayendo Como sea O sea Encima es Es el típico Tirras Que me gustaría tener Porque luego encima Lo voy a pintar O sea que Voy a pintar todo de verde O algo así Ya veréis Ya veréis En serio tío Por favor Por favor Por favor Por favor T-rex Cáete ya tío ¿Cuántas flechas necesita? ¿Cuántas flechas necesita? Os lo digo en serio ¿Cuántas necesita? Voy a dejar de dispararle Voy a hacerme más flechas Que creo que tengo Puedo hacerme más ¿Verdad? Vale De estas me puedo hacer 79 más O sea Nos podemos tirar aquí Todo el día Compañero Hasta que tú aguantes Tiene bastante sangre Por el cuerpo Pero no está herido De herido Vale, vale, vale Seguimos disparando Por favor Aquí hay un saber De repente Vale ¿Vas a caerte algún día? Está avanzando Está como avanzando Hay un saber Aquí Como que no puede avanzar Vale Tiene mucha sangre No me quiero mover Para no liarla Sapina el sapo Está conmigo Voy a hacerme A ver si A ver si Se cae de solo Pero es que Esto no está ocurriendo Es lo malo Me cago en todo Tío Cáete ya No sé si debería Seguir disparándole Porque tiene mucha sangre Estoy disparando Pero tío Cáete ya Por favor Cáete ya Ha salido Ha salido Ha salido de ahí Ese bich Se pega a los sirres No, ven aquí Ven aquí Inútil Pasivo En pasivo Manito sapín Por favor Va a caer sapín Oh, madre mía Sapín se salva Sapín se salva Sapín ha salido De la nada Se ha caído Se ha caído Todo se Madre mía Se alinean los astros Para que llegue En este momento Sapín se ha puesto aquí Vámonos Vámonos Necesito matar a alguien Alguien que Que me de carne Carne fresca y buena Tengo raw prime No tengo raw prime Vale, vamos a buscar a alguien Que tenga carne fresca Vale ¿Quién puede tener carne fresca? Nos preguntamos Vale Un argentavis lo petaría Ahora mismo No os voy a engañar Un argentavis lo petaría Vamos a cargarnos un argentavis Vale Vamos sapín Sapín es nuestro momentín El momentín de sapín 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 Por favor Por favor Que haya algo Esto todavía no ha caído Este azul sí que ha caído Antes Que lo he visto yo En el momento No hay ni enemigos Pero no hay ni Vale Aquí hay un argentavis Imagino que va a tardar la vida Nada más atrás De este bicho Pero bueno Vamos a Venir aquí un momento Abrir aquí dentro Pechera de la leche Pero que es peor que la mía No Es peor que la mía Ojo Le encantan los huevos Le encantan estos huevos Así que Voy a poner esto en neutral Me encanta este argentavis ¿Eh? ¿Qué niveles? No me lo puedo creer Que es el nivel 145 Este argentavis lo quería yo Igual Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo 145 es O sea Voy a sacar la escopeta Lo matamos ya Pero es el nivel 145 Es una locura Este es el mejor argentavis Que he visto Y vamos a ver en nuestra vida Me ha dado pena hasta matarlo Lo digo en serio Esto ya lo tenemos Vale Me ha dado pena hasta matarlo Ni me lo he pensado Pero me ha dado pena hasta matarlo Porque Vamos Mejor que este No lo vamos a encontrar nunca Que pesado el raptor Bueno el raptor corre más que yo ¿No? Pero no salta más Vámonos O sea que Que este bicho Corre más que O sea que sapien el sapo Corre más que Que un raptor Me sorprende ¿Eh? Vale Vale Me da la cosa porque Sigue viniendo Vale A ver si me dejan una mano aquí Sapien Es muy fuerte este bicho ¿Eh? Cago en todo macho Sígueme Vamos a darle de comer Vale Uno Vamos a ponerle los huevos Los huevos estos Se los comen ¿O no? No, no Vale Pues nada No se donde había leído Que se comían un montón Los huevos de De los huevos de De estos Me cago en ti Me cago en ti Aléjate 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 Ven aquí Vamos a poner este bicho aquí Tan como que haga de cebo Sapien Vas a ser de cebo hoy Tal cual Entonces ¿Cuánto le queda a este bicho? Ya está casi Si tuviese la montura de Rex encima Lo petaría Tengo la montura de Rex encima La tengo La tengo La tengo La tengo Bien 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 Nos subimos la vida Va a tener más vida todavía Vale Por favor Que no haya cosas extrañas Ni que haya un respawn raro Ni nada por el estilo Vamos a tener Nuestro primer T-Rex AR Que no sé ni a qué nivel Lo voy a conseguir 70 más 34 Nivel 100 Eh Va a subir a nivel 100 Lo siento No tenía comida mejor Que esta Compañero Esto es todo lo que tenía Encima de momento No me han matado Al otro dinosaurio O sea que Lo estoy haciendo bastante bien El problema es como me llevo a este A la otra isla Sin que me lo maten O sea voy a tener que estar aquí Un buen rato Ya veré lo que hago Pero ojo Va a estar complicado Va a estar complicado Volver a casa Esto que es A un cadáver Vale Eh Le queda poco En serio Vaya episodio Os hemos dicho La casa encima del bicho este Nos hemos metido Encima del paraceterium Hemos metido al sapín el sapo Nos hemos venido a la isla de los carnívoros Con sapín el sapo Hemos matado A las argentinas bebés Que no sé por qué había Argentinas bebés De repente había aquí también tierras bebés Es decir Como que en esta isla Como que se crean de verdad Sabéis lo que os digo Como que los animales Se crean No sé cómo decirlo Como que salen desde cero Y nacen aquí Y crecen Es un poco extraño Pero Pero es así Y es el único sitio En el que he visto bebés De verdad Entonces Hemos visto esos bichos Hemos venido Pim pan Nos hemos gastado Tres flechas Del francotirador En este animal Y como Treinta flechas O cuarenta fácilmente Y estamos a punto De tener Nuestro primer T-Rex T-Rex A-R Tiene poquísima vida Espero que no venga nadie Ahí está Ahí está No sé qué nombre ponerte Pero vas a ser Le voy a llamar el rey Rex significa rey Por eso cogí rex Porque en latín Significa rey Pero sí Va a ser Va a ser el rey ¿Le puedo poner las gafas? No ¿Le puedo poner una cabeza? A ver Cabeza Cabeza No Vale Pues bueno Me voy a subir al rey Madre mía Es enorme Ostras Qué ruido Vámonos 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 Que te como Sorpresa Papi ya está en casa Madre mía Les hemos cargado Un rey normal ¿Y Sapien el sapo? Sapien está por aquí En serio Vaya locura ¿Cuándo tiene daño? 300 nada más Bueno Los ARs Digamos que tienen más daño de base Pero luego les cuesta más No sé cómo decirlo Es decir Tengo un montón de daño de base Me han dado ADN de saber Me han dado ADN creo De sable No sé dónde Pero me lo han dado Aquí está ADN de sable Genial Pues creo que voy a dejar aquí el episodio Sinceramente Ahora sube de nivel rapidísimo Voy a aprovechar a subirle un montonazo de De niveles Y creo que voy a quedar por aquí Antes de empezar el siguiente Episodio Y ya veremos En el próximo episodio Lo que hacemos Pero tengo que volver con el dinosaurio A casa Así que Espero que se me dé bien Esto está cayendo Ni siquiera ha aparecido todavía O sea que No sé muy bien Qué es lo que va a ocurrir Pero de momento Tenemos un T-Rex Y es O sea Bestial Mirad el bebé Mirad el bebé Mirad el bebé Argentavis O sea Miradlo Miradlo O sea Es enano O sea Es que es enano De verdad O sea De hecho Ni me ataca Son pasivos Así que bueno Lo he dicho Espero que os haya gustado el episodio Si ha sido así Agradecería que lo votarais Suscribiros si no lo estáis Para no perderos ningún episodio Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós ¿Qué es lo que va a ocurrir?